A Formosa, la amada, mi reflexiva gratitud, homenaje sincero, ciudad de los sueños de aquella mi infancia de aurora feliz. Días tropicales, siestas de cigarras, tardes por hemoseñas, canción de guaranías, cantan los recuerdos. Lloran las ausencias y apuran latidos, instancias vividas que acaso reviven en mis añoranzas. Formosa, la austera, ciudad litoral, mi primera maestra, mi escuela auroral, que orientó mi vida enseñando amor, y ajustó mis sueños domando perdón. Bendigo tus calles, polvorienta entonces, tránsito de carros, atracción de sangre, tu puerto flotante, junto a la bahía, la subprefectura, tránsito invariable al volver del verde, que allende el río, viste el panorama de dorados techos y canoas ligeras. Tu estación de trenes, la toma de agua y su famoso tanque, la desmotadora, humo de tanino, rollizos a piñado, y una chimenea ladrillo a la vista, la vieja teutonia, que allá en lontananza se pierde en el verde confín de las aguas, que corre, y que corre con destino al sur, marcando la ruta de todo un ideal, que pugnó en la mente de aquella niñez, acunando sueños de un mundo mejor. Formosa la amada, ciudad litoral, hoy toda una urbe, moderna y cabal, tu puerto dormido, con calma pasiva, que acaso despierta, tu afán de progreso, animando entorno, de pujante ardor. Recibe los ecos, de gracias que claman, los que conocieron, de ti tu bondad. Y encantos te brindan, sentida elegía, que inspiró en nosotros, tu encimia bondad. Formosa la austera, ciudad litoral, corazón de madre, y amistad cordial. Ha, ha, ha. ¡Gracias!